¿Qué es la muerte de José Manuel de la Sota? Bueno, y uno de los temas conmocionantes de las últimas horas fue la muerte de José Manuel de la Sota, una persona que yo conocía mucho y realmente me parece que era uno de los dirigentes más interesantes y apasionados que dio la Argentina de los últimos años. Y para hablar de él y de otros temas vinculados a Córdoba, estamos con Carlos Jornet, que es director periodístico de La Voz del Interior, y también con Virginia Guevara, que es editora de política del mismo medio. Carlos, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, Clara, buenas noches. Buenas noches a los colegas. Carlos, una visión tuya de lo que ha significado la figura de la Sota para Córdoba y para el país. Bueno, sin duda ha sido protagonista central de la política de las últimas dos décadas y yo diría de las últimas tres décadas y media, es decir, del retorno de la democracia. Eso se vio claramente en la despedida que le dio el pueblo de Córdoba a partir de la misma noche del sábado cuando se produjo la tragedia que sacudió a toda la sociedad cordobesa. Carlos, si no me equivoco, él estaba preparando una serie que llevaba por título Puentes. Y es un poco que puede definir la vida de la Sota, ¿no? Cuando fue renovador, fue uno de los creadores de la renovación peronista, siempre también cerca del gobierno de Alfonsín cuando fue necesario, cuando hubo un intento de golpe de Estado. Y ahora creo que dentro del peronismo él trataba también de tender puentes hacia la interna del partido. Sí, curiosamente se había acercado de algún modo al kirchnerismo buscando unir esa fuerza y seguramente también viendo que sin ese caudal de votos le iba a ser muy difícil intentar un resultado electoral favorable en las elecciones del año próximo. ¿Él tenía interés en presentarse como posible candidato de esa unidad? Sí, claramente era su sueño y iba nuevamente por intentar conquistarlo en las elecciones del año próximo. Virginia, quería preguntarte en tu caso el paso del presidente Macri allí por Córdoba, el encuentro que tuvo Schiaretti, porque Córdoba ha sido una provincia fundamental en el triunfo electoral de Cambiemos. Hola, buenas noches. Sí, por supuesto que ha sido la provincia fundamental. Acá logró los votos que le dieron la diferencia nacional. Estuvo por tercera vez en el año y fue la decimocuarta visita a Córdoba. También les puedo decir que fue la visita más fría de Macri a Córdoba, una agenda muy acotada, sin contacto casi con la ciudadanía, muy acotada al sector productivo. En esa reunión, que fue el día en que se estaba cerrando el presupuesto nacional, hubo conversaciones con Schiaretti, también participó el diputado Mario Negri. Sí, pero bueno, es una relación tirante, no es la misma relación que había hace dos años entre Macri y Schiaretti. Te hago la última pregunta, Virginia. ¿Cómo está la interna de Cambiemos en la provincia de Córdoba? Que es muy variada. Es muy variada y está muy caliente esa interna. Realmente, por el momento, se parece más a una interna del radicalismo que a una verdadera interna de Cambiemos. Hay dos dirigentes muy lanzados ya en busca de la candidatura de Cambiemos. Uno es el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, y por otro lado, el diputado Mario Negri. La temperatura dentro de esa interna va creciendo semana a semana con Mestre muy dispuesto a ser el candidato y avisando que no va a ser Mauricio de Macri ni la Nación quienes definen quién van a representar a Córdoba. Carlos Jornet, Virginia Guevara, les agradezco muchísimo que hayan estado presentes hoy en ronda de editores. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Pablo, ¿se presentó Duhovne hoy? Sí, fue... Estaría muy contento porque nadie hablaba de él. Nadie lo estaba mirando, ¿no? Por suerte, para él. Zafo. Sí. Sí, presentó el presupuesto en el Congreso con... Bueno, más o menos lo que todos sabíamos. Déficit cero. Sí. Lo más aventurado, aparentemente, es esto de que el dólar va a seguir a 40 todo el año que viene con un 24% de inflación, lo que hace pensar que el gobierno está considerando que ahora el dólar está sobrevaluado, que no es lo que piensa el mercado, aparentemente. No lo sabemos. Pero bueno, tuvo la suerte de que al mismo tiempo la produjeron a Cristina. Nicolás, ¿pasa el presupuesto? Porque es una herramienta fundamental. Me quedo un poco con lo que dijeron acá los colegas, que posiblemente suceda algo parecido a lo que... Tengamos una foto distinta de diputados a senadores, pero me parece que los gobernadores le dieron muestras que le iban a dar el presupuesto a Macri, más allá de coincidir o no con los números, que basta hacer un ejercicio con lo que fueron los proyectos de presupuestos de años anteriores, para después terminar de verificar que todos estos números después no son realidad. Claro, en realidad me parece que el presupuesto tiene una cuestión simbólica. Sí, por después nadie lo cumple. Después nadie lo cumple. Ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni el alfonsín, digamos, lo cumplía. Entonces acá lo que se está discutiendo es esta cuestión simbólica de cuánta unidad hay o cuánto apoyo tiene el gobierno nacional de parte de los gobernadores para que eso sea como un reflejo hacia los mercados. ¿Están discutiendo plata? Me parece que no, me parece que están discutiendo política. Política. Sí, y hay muchos gobernadores que necesitan mostrarse también como racionales, dialoguistas. Digo, el caso de Urtubey, Schiaretti, Pazalacua, el gobernador de Neuquén, el de Río Negro. Digo, hay muchos gobernadores que frente a todo esto que estamos viendo en las noticias estos días, más allá de la corrupción y demás, mostrarse dentro del país hacia el mundo como referentes políticos sólidos que pueden sentarse y sobrepasar la grieta y sentarse a darle previsibilidad a un país. Porque tienen aspiraciones presidenciales a uno de esos gobernadores. Y además, atrás de todo esto está la República Argentina. La gobernabilidad. Claro. Me parece que los gobernadores también están viendo un poco la película de lo que sucedió en 2003, de cómo se gestó entre 2002 y 2003. Se juntaron en una mesa y, bueno, a ver a quién le toca ahora para suceder a De la Rúa. Y, bueno, imaginan también que esto puede ser un posicionamiento hacia una jugada de esas. De la Sota podría haber sido presidente. Porque entre los tres nombres que tenía Duhalde eran Reutemann, Felipe Solá y José Manuel de la Sota. No, que estaba interesado en rearmar y resurgir el peronismo. De eso no hay duda. Bueno, el gobernador Berna es uno de los rebeldes. De los duros junto con Manzur. Yo por ahí no coincido que el tema del presupuesto sea solo una cuestión política. En el caso de La Pampa no lo va a acompañar porque en realidad implica un serio ajuste y consecuencias económicas muy duras para la provincia de La Pampa. De hecho, la rípida relación de Berna con la Nación tiene que ver con un recorte de fondos y con una política puertas adentro de la provincia que se diferencia claramente de lo que está pasando a nivel nacional. Hoy el diputado Silioto dio a conocer que había accedido a algo del presupuesto. El diputado Sergio Silioto de La Pampa donde aparece ahí mezclado en algunos de los artículos de las leyes la armonización de las cajas de previsión. Para La Pampa eso es un tema complicado porque de hecho ha sido parte del núcleo que ha generado esta mala relación de Berna con Macri. Un histórico incumplimiento de Nación vale decirlo también con La Pampa que nos tenemos que remitir a 2009-2014. que de hecho esa parte está judicializada. La caja de previsión en la provincia de La Pampa se los cuento rápidamente es un activo se puede jubilar con el 82% móvil. Desde 2009 a 2014 Nación no cubrió y La Pampa es una de las 13 provincias del país que no transfirieron la caja a Nación. Desde 2009 a 2014 en el gobierno de Cristina y durante la gestión de Oscar Mario Jorge no envió un solo peso Nación a La Pampa para cubrir ese déficit. No el 82% que paga La Pampa sino el que le transfiere de igual manera al resto de las provincias. Si vos crees que no lo vota. No, 2015 se lo transfirió, 2016 Macri se lo prometió, Berna adhirió al consenso fiscal como no cumplió con la Provenza la Cámara de Diputados borró con el codo lo que Berna había puesto con la mano y en esa pelea de fondo existe la mala relación. ¿Y el vicegobernador va a sostener la misma postura con Berna de licencia? Yo creo que sí, 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 totalmente. Santiago, sí. Sí, no, en términos políticos yo creo que le costará más o le costará menos, pero Macri va a terminar cerrando un acuerdo con los gobernadores, un acuerdo que además necesita como señala los mercados y en el marco de la renegociación del acuerdo que está haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Pero me parece bueno marcar algunos números concretos de lo que se expuso hoy en el Senado, del diputado, de lo que presentó Dujovne. Algunos se dijeron acá, 23% de inflación para el año próximo con un dólar a 40,10, que parece algo difícil de lograr, a medida cuenta de lo que fue la corrida de los últimos días, pero caída de la actividad económica. Este año con 42% de inflación, o sea muchísimo más de lo que se previó en un principio y caída de la actividad económica el año próximo. Digo, si uno tiene en cuenta este pronóstico que hasta puede ser optimista, cuando Macri concluya su mandato va a haber tenido una caída de la actividad económica de casi dos puntos durante sus cuatro años de gestión. Digo, es un dato a tener en cuenta como también que para el año próximo se prevé ajustes en muchos sectores. 400.000 millones de pesos, creo que dice el presupuesto. Sí, en pos de este déficit cero, pero lo que aumenta casi un 50% es la factura del pago de intereses de la deuda. 87% del PBI, según. Con este panorama económico, ¿el gobierno tiene que reacomodar lo que va a ser su campaña electoral? Me parece que sí, me parece que ya empezó a tratar de hacerlo con la crisis de hace dos semanas, ya no me acuerdo bien cuándo fue. Estamos en estado permanente. cuando lo sacaron a Quintana. Ese efecto redacción. Y lo sacaron a Quintana y lo guardaron un poco a Marcos Peña, la volvieron a hacer trimbrear a María Eugenia Vidal. Me parece que esos son todos pequeños pasos preliminares. No saben igual, me parece, qué va a pasar todavía. Algo interesante de las campañas es algo que decía Analia de cómo se van a financiar las campañas. Porque por un lado queda expuesto el financiamiento con fondos ilegales del kirchnerismo, pero también la causa de los aportantes truchos que afecta a este gobierno es un escándalo, digamos. Y bueno, van a tener que ser mucho más prolijos, ¿no? Y además tiene que poner plata para una campaña. Claro, por eso. Pero cómo se van a financiar también, porque es lo que dice Analia. ¿Cómo se financian las campañas? Sí, pero además, digo, en el contexto en que toda la sociedad está haciendo un esfuerzo, va a tener que haber austeridad. Además. Porque digo, una de las críticas que se está haciendo ahora al reacomodamiento que hizo el presidente en el gabinete es que en realidad, salvo Quintana, no se fueron muchas figuras, porque hay un ordenamiento distinto, se concentran en menos ministros, pero los funcionarios siguen estando con otro nombre, con el mismo sueldo, y hasta ahora con el mismo nivel de colaboradores. Dicen que eso va a cambiar. La política no ha hecho ningún tipo de ajuste. Bueno, el otro día los hombres del campo decían... Hay sueldos en el Banco Central y en otros organismos de 300, 400 mil pesos por mes. Es decir, la política, ni hablarla sin tendencia, no ha hecho ningún ajuste. Vos no van a poder ajustar porque si hay inflación no les va a alcanzar con 300 mil. Digo. Bueno, dame ese sueldo a mí. Sí, yo por la mitad voy. Yo también. Yo por menos. Yo también. Pero a mí me parece que la gente no percibe que la política ha hecho su ajuste. Es decir, lo que se le pide a la gente, la austeridad que se le pide a la gente, no tiene como correlato que la dirigencia política actúe de la misma manera. A mí me parece que la ejemplaridad en esto es fundamental. Nosotros hoy publicamos una nota de que habían achicado en 10 mil empleos el gobierno nacional, el Estado Nacional, que no es nada en un sentido y era la nota más leída en nuestra web. Claramente hay un interés de la gente en que achiquen o que demuestren. Porque lo que vos decís, Clara, estos sueldos altos o el bajarle el sueldo a cuatro ministros, en realidad en términos presupuestarios no pasa nada. Pero es un gesto importante que me parece que la gente sigue reclamando. Lorenzetti se va habiendo aumentado en casi un 150% la cantidad de empleados en el Poder Judicial. Y siguen sin pagar ganancias. Y esquivando el debate de ganancias. Esquivando, por eso, es contradictorio. Yo hablo del Poder Judicial también como un poder del Estado. Es decir, no pago impuesto a las ganancias, pero aumento la planta de los empleados judiciales en casi un 150%. Y no mejor demasiado la efectividad, además. Para mí, el problema del Poder Judicial, perdón, Analia, no es tanto el tema de las ganancias que también es discutible porque el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria. Entonces, en la teoría, en un país donde la justicia funciona bien... En la teoría. En la teoría, digamos, es una forma de protegerse de los otros poderes. Entonces, quizás, el foco en la justicia lo pondría más en que funcionen bien. Sí, y no tanto... Y que paren ganancias un poquito, no estaría mal, ¿no? Y no tanto el ajuste de la política como, bueno, tomemos menos café... Pero no, en Estados Unidos pagan. Sí, de nuevo, digamos, yo creo que es discutible, pero que hay tantas otras prioridades en la justicia que... Yo coincido. Y en un país donde además todo el tiempo el Poder Ejecutivo quiere, y el gobierno de turno, colonizar al Poder Judicial y el Poder Judicial al no tener autonomía presupuestaria siempre termina siendo una especie de forma de ejercer el poder. Yo coincido, pero es raro que un juez que te puede condenar por no pagar impuestos a las ganancias no pague impuestos a las ganancias. Es raro. Es un punto a pensar bien. Yo, Clara... Cerramos. Cerrame bien, por favor. No, que digo, que más allá del ajuste me parece que lo que quieren los argentinos es ver cómo se usa la plata. En Moreno siguen sin tener clases los chicos en las escuelas públicas. Y eso es impresionante. Y no es solamente culpa de María Eugenia Vidal o de quien esté en este momento, de los gobiernos anteriores, la educación en la provincia de Buenos Aires, es cómo está. Digo, si vos no podés llevar a tu chico a la escuela, ¿qué me vas a hablar de todo lo demás? A los seis, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo. Hasta la próxima semana.